Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan por este, su canal Uneti Educativo. Hoy tengo el placer de tener junto a mí a Carlos David Berbesí. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí presente junto con Jorge, un experto en el área de... De muchas cosas. No, lo que vamos a estar aquí conversando, Carlos David, es que... Carlos, a mí me encantaría saber, o que tú le indiques a todos esos que nos están viendo, ¿qué edad tienes? 17 años. 17 años. Imagínate, 17 años, y déjenme decirle que ya Carlos David es un experto programador. O sea, el programa en diferentes... Bueno, él dice que, bueno, no, experto. Bueno, Carlos, deja que la gente también se entere, ¿a qué edad comenzaste a programar? Bueno, yo empecé a programar más o menos como entre los 7, 8 años. Principalmente me atrajo la idea, como mis padres empezaban a inculcarme el área de la programación con diversas plataformas. Y eso es lo que venimos hoy a hablar. Bueno, precisamente tienes 9 años. Imagínate. O sea, con 9 años yo creo que ya son bastantes horas de vuelo que tiene este piloto. Sí, eso puede, sí. Ok. Pero lo que venimos a conversar, lo que estamos conversando es que... Carlos, nosotros tenemos la idea de generar un programa, ¿sí? Y que sea programando desde cero o programando como un principiante para convertirse en experto, ¿cierto? Sí, me parece genial la idea. Ahora, ¿cualquier persona puede aprender a programar? Cualquier persona, toda persona que tenga interés en el área de programación, me parece demasiado bien que empiecen, como se dice, empiecen gateando, después caminando y después corriendo. Entonces vamos con lo principal. Les voy a dar algunas indicaciones de lo que a mí me funcionó, y espero que a ustedes también les funcione, de algunas plataformas que a mí me encantaron, que son muy intuitivas, son fáciles de usar y que son muy recomendadas hoy en día. Qué bueno. Tú me podrías desplegar esa lista desde la más básica, desde la más básica. Tú dices, bueno, si yo soy un niño o soy una persona que no sé nada de programación, absolutamente nada, ¿cuál sería el primer programa que deberíamos utilizar para aprender o empezar a hacer todos esos temas de la programación? Bueno, si tú eres un niño y a ti te gusta la parte de crear, de crear, ya sea, también hay juegos de creación como ese en Minecraft, pero si a ti te gusta crear, hacer que tu personaje vaya de un punto a otro, te recomiendo que empieces con Scratch. Scratch es una plataforma en la cual, con bloques, tú les vas indicando acciones que va tomando tu personaje, según tu criterio. A lo que vamos con esto, que tú haces un escenario, en ese escenario, hecho por ti. Imagínate, tú estás haciendo todo, 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 desde el personaje, el escenario, las acciones, si es un juego, si es un nivel, eso es lo bonito de crear, de programar, en este caso con Scratch, es que tú puedes crear cualquier cosa según tu imaginación. Claro, entonces, empezamos colocando a Scratch, que tiene un personaje, un gatico que se llama Scrappy, el cual es nuestro personaje principal. ¿Qué vamos a hacer con ese personaje? Según los bloques que nosotros tengamos, vamos a darle una acción. Vamos a decir que estamos en una barrera que está así, ¿verdad? Ahí va a haber unos bloquecitos y se va a titular el bloque que va a agarrar todo eso, se va a titular como acciones. ¿Qué acciones vas a tener ahí? Ir a la derecha, ir a la izquierda, todo según como tú quieras. Si tú quieres crear un juego, vamos a decir como la serpiente. Ustedes nunca han jugado el de la serpiente que va siguiendo, va creciendo según tantas manzanas que va consumiendo, ¿verdad? Bueno, tú vas a venir y vas a decirle, va a la izquierda, va a la derecha, otra vez a la izquierda y va otra vez a la derecha. ¿Y qué es lo que quiero llegar con eso? Es que estamos fomentando la área de creación mediante nuestros propios criterios. Qué bueno crear un propio juego y ver cómo todo se relaciona según como tú quisiste. Y que al final otras personas vengan y junto con eso te den las gracias o les guste tu juego, les parezca divertido. Excelente. Tremenda explicación. Ya me compré la idea de empezar con Scrum. Ahora, también me dijeron por allí, me soplaron que eres experto en Code Combat. Ah, entre comillas, experto, pero por lo menos yo empecé con Code Combat. Como les dije, primero empecé con Scrub, después con Code RG, que les vengo a hablar sobre Code RG, y después con Code Combat. Code Combat es una plataforma un poquito más compleja que Scrub, ya que no tiene los dichos bloques que tenía Scrub, sino es que ya esta es la área de codificar. La área de codificar, para que ya no sea difícil, ya no le tengamos miedo a codificar, les recomiendo Code Combat. Es lo mismo que Scrub, puede ser, se llevan de la mano ya que hay por niveles, estás en una isla, hay por niveles, está en una mazmorra, vamos a decir. El primer nivel es una mazmorra. Y tú vas yendo desde un punto a otro, y te dicen, yendo a la derecha, después para la izquierda, después para la derecha, y hasta llegar hasta el checkpoint. Carlos, Carlos David, significa que Code Combat es un juego. Sí. Es un juego, y porque entonces vienen de repente las mamás, o los papás, y dicen, verá, mi hijo está dedicado a un juego, pero ese juego te desarrolla la lógica de programación. Sí, eso es lo increíble, que estás jugando, y a la vez estás programando, o sea, que estás aprendiendo jugando. Eso es un sueño para cualquier joven, o cualquier adulto, que es jugar mientras que estás aprendiendo. Eso es increíble. Y puedes crear tu mundo, puedes crear tu mundo en Code Combat. De hecho, no es como Scrub, que puedes crear tu mundo, ahí es ya la parte de codificación, que ya tienes un nivel, ese nivel, tú vas de un punto a otro, según el nivel, y así vas avanzando hasta varias áreas. Claro, si quieres crear lo que es la parte de un juego, y ya te cansaste de Scrub, ya viste que lo dominaste totalmente, te digo que empieces con otras plataformas. ¿Cuáles? Puede ser, en Undemia hay varios cursos, los cuales puedes ver, ya sea como Unity. Unity. Unity, que es la creación para juegos en 2D, 3D. Es una buena plataforma también, si quieres empezar, yo como digo, empiecen primero con Scrub, después van con la codificación, alimenten su lógica de programador, y después saltan a algo un poco más complejo. ¿Qué quiero llegar? También está la parte de Code RG. Code RG es una plataforma muy parecida a Code Combat, ya que no es tan abierta como Scrub, que uno crea su propio personaje y todo eso, pero ahí te dan niveles, y esos niveles, tú vas diciéndole al personaje cómo, qué vas a hacer para completar a esos niveles. Eso es lo que fomenta, es la lógica, y la lógica es lo primordial en esta plataforma. Vamos a decir, también te ofrecen títulos, que eso es lo que más le interesa a algunas madres, es que tengan títulos o niñas, imagínense, tener 10 años, 8... Ganas certificaciones. A medida que vas avanzando en el juego o en la programación, vas superando niveles y vas obteniendo certificaciones. Sí, imagínense, ya tienes una certificación que te dice, ya eres un primer nivel, vas a dar más elevado que al anterior, y te damos este reconocimiento. Imagínense, en los 8 años ya tener un reconocimiento que puedes colocar en áreas, cuando te pidan en tu trabajo, desde los 8 años está empezando, imagínense. Es importante e impresionante. Carlos, Carlos David, te quería comentar o preguntar. Significa que en estos programas, tú vas a hacer una suerte, me imagino yo, como Twitch. O sea, vas a estar jugando y te van a estar viendo y tú vas a estar explicando cómo solventar los niveles, cómo ir avanzando. Entonces, significa que literalmente vas haciendo, vas jugando y vas enseñando. Sí, eso por lo menos. Cuando tú vas a un creador de contenido y ves que no puedes pasar un nivel de cualquier juego, tú vas a YouTube y dices, ah, no pasa este juego, vamos a ver qué le funciona al otro. Yo puedo decir que estoy transmitiendo y puedo dar, este código me funcionó, vamos a decir, por ejemplo, CodeComba, me funcionó para llegar a tal nivel, ya cuando sean niveles más complejos. Y eso me funcionó a mí y te lo estoy transmitiendo a ti. Pregunto, vas a crear una comunidad, entonces, de jugadores y de estudiantes de programación. Claro, cómo no, encantado. Te comento algo, porque se acercan las vacaciones. Sí. Entonces, mira, tú tienes 17 años. Ya saliste de, por cierto, te felicito, acabas de salir bachillero, ¿no? Sí. Y ya piensas estudiar, me acabas de decir hace rato, tras bastidores, dos carreras. Sí, quiero estudiar lo que es la parte de electrónica o electricidad y también informática aquí mismo en la UNESCO. Ojo, cuidado si no estudiaba aquí. No, no. Pero lo importante de eso es que vamos a trabajar, si Dios quiere, en montar un programa para que todos ustedes, por ejemplo, si ustedes los que nos están viendo tienen un hijo que quiere programar, o si ustedes quieren programar, pueden empezar a seguir a Carlos David, porque Carlos David lo va a enseñar de cero a cien. Exactamente. Excelente. Bueno, adicionalmente a esto, Carlos David, siento que vamos a tener que, por cierto, si ustedes en verdad desean que, Carlos David, que hagamos esto, por favor, escríbanos en los comentarios, coloquen ahí, si queremos, por ejemplo, si queremos, eso nos va a indicar que vamos a tener audiencia y que a Carlos David lo van a empezar a seguir. Por eso que te digo, creo que vas a crear una comunidad. Sí. Una comunidad de programadores UNETI. Me encantaría. Ey, se me acaba de, o sea, bueno, lo acabo de pensar. ¿Podríamos ir pensando en crear un campeonato o crear un juego, una arena de programación con el juego? Sí, me parecería muy bien. Hay adaptaciones. Voy a ir revisando y si es posible, vamos a tratar de hacerlo. Bueno, para mí, bueno, estoy orgulloso de tenerte aquí a mi lado y de poder descubrir que la juventud, como tú, está desarrollando y son ustedes los que van a ayudar a ir, oye, ¿cómo lo diría? Dando ese aporte y bueno, nosotros que ya estamos de salida, sabemos que tenemos reemplazo en personas como tú. Dale un mensaje a todas esas mamás, a todos esos papás y a todo el que quiera empezar a programar para que te siga a partir de hoy y que estés pendiente de las redes sociales UNETI, B-Z-L-A por Instagram y UNETI Educativo por YouTube. Ok. La verdad, les quiero decir de todo corazón que programar es una de las cosas más bonitas, ya que tú estás creando, estás dándole acción a algo que tú quieres hacer. Hoy en día las tecnologías están invadiendo lo que es el mundo y creo que es importante saber estas bases de programación, ya que la automatización está por venir y si ya, no, ya está aquí. Entonces, quiero que tengan en cuenta cómo llega esa automatización al mundo de hoy y con programando y con programando de 0 a 100 pueden saber. Ah, bueno, ya le dimos título, programando de 0 a 100. Dale, Carlos David, para mí, vuelvo y te repito, un orgullo. No me quiero ir sin antes darle las gracias a el profesor Pedro Luis Sánchez, que está detrás de todo este equipo técnico, haciendo que este video llegue a ustedes. De verdad, para mí un placer. Me despido. Gracias. 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 Gracias.